Los petroleros que no nos quisieron recibir nuestro registro, nos pusieron muchos problemas a pesar de tener la planilla completa, buscaban una y otra excusa. Entonces, si ya no nos quisieron permitir el registro, elaboramos un documento para que nos lo recibieran, de tal manera que solamente es un oficio en el cual ellos tienen la obligación de sellarnos, porque no es el propio registro. Es simplemente un oficio donde nosotros manifestamos que estamos inconformes por el proceder del sindicato. Entonces, nosotros vamos a actuar de manera legal, vamos a manifestarnos pacíficamente, no estamos buscando ningún problema, le hablamos, nos lo hicieron abrir, entonces la planilla Petroleros Unidos en Democracia pueden mandar el mensaje de que somos personas pacíficas, somos personas que tratamos de solucionar las cosas legalmente, hablando, pero aún así no nos permitieron hacer. Así que compañeros, están todos ustedes enterados, no nos permitieron registrarlo a nosotros en la planilla Pueden, y por ahí tampoco a los compañeros de la planilla Moca 5. ¿Qué procede entonces? Cada uno, vamos a platicar para ver lo que legalmente, qué es lo que corresponde para poder impugnar este proceso, que está amañado desde un principio. Los compañeros están por allá trincherados, no sea que les tiene miedo, si nosotros estamos de manera pacífica tratando de solucionar este problema. Ok, gracias. A las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a los senadores que dijeron que nos iban a apoyar, al presidente de la República, electo que quedó muy formal en apoyarnos, desde aquí, desde la sección 11, la más grande a nivel nacional, aquí están los trabajadores Moreno, Mocasín, y estamos inconformes, que no han hecho nada con esa gente. Nosotros seguiremos en pie de lucha hasta el final, nunca nos dominarán, nunca. Vamos a trabajar en todas las cuestiones legales hasta que lleguemos. No puede ser posible que ese cacique siga dominando, y aquí estaremos firmes, nunca.